Bueno, lo puedo dejar por acá, total, falta un poco para que nazca. Gracias. Sabes que Javier, de verdad, mira, te pasaste, pero en serio, por más que trato, no puedo, de verdad no puedo aceptarlo. No sigas con eso, acéptalo nomás, acéptalo. Es que no corresponde. Pero mira, no tengo problema, puedo hacerlo. Recibí un bono bueno y siento más que lo necesitáis. Bueno, hagamos una cosa, si te complica tanto, entonces no pienses que el auto es para ti. Piensa que el auto es para nuestro hijo o hija, para que esté más seguro. Mejor así, más tranquila. No mucho. Oh, parece que esta guagua nos va a ir alejando a medida que crezca. Vamos a quedar en distintos continentes. No. Vamos a tener que hacer algo entonces para acercar esta distancia. No, no hay nada mejor que probar un primer beso. No. 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 No te da nervio. ¿Por qué, por Elena? ¿También? Bueno, un poco, pero así lo hicimos también, ¿no? Ya, oye, pero con cuidado. Acuérdate que soy una primi para años. Lo que quieras conmigo. Lo que quieras conmigo. Cuando una está embarazada, está en la plenitud de la feminidad. Es como una diosa de la fertilidad. Pero el chino, bueno, la mayoría de los hombres en realidad como que se enrollan con eso. El chino pensaba que le iba a pasar algo al marquito dentro de la guata. Como que leyó en internet que se le iba a detener el desarrollo del cerebro. Así que, nada. De nada. Los tabúes, compadre. Los tabúes son muy atractivos porque generan el gusto por lo prohibido, ¿cachai? La experimentación, lo oculto. Lo que pasa es que nadie dice nada, ¿me entendís? Pero aquí todo el mundo se espanta por algo, ¿cachai? O sea, ¿te gusta chuparle el yogur de las patas a una mina? Se espantan. ¿Te gustan las minas con el ala pelúa? Se espantan. La que ver, pues compadre, para eso están todos los subgéneros del porno, ¿cachai? Animales, muertos, abuelas, japonesas que comen sus excrementos. O sea, cosas realmente interesantes, ¿cachai? Embarazada, yo al turco lo odiaba. Mira, no sé qué será, pero me cargaba todo de él. Yo creo que deben ser la hormona. O sea, me cargaba hasta su olor. O sea, de tirar ni hablar. El cinturón blanco se lo boté. Yo creo que en el fondo lo culpaba por todo lo que yo estaba padeciendo. Pero había una cosa. Una cosa que yo no podía dejar de hacer. O sea, meñanoche, la escondía. Mentía incluso. Pero es que... Es que... Un pollo asado entero. Una papa fría casera. O sea, un pastel. Un pastel de choclo recién salido del horno. Ese doradito por encima. Un berlín relleno... Con mermelada de damasco. ¡Turco! ¡Turco! ¡Turco, ven, porfa, que tengo una emergencia! ¡Ya, vos, turco, por favor, apúrate! Nada que ver a andar cargoseándola. Hay que ser cuidadosos, respetuosos con ella. Yo sé que los hombres tenemos necesidades. Siempre las hemos tenido y las vamos a seguir teniendo. Pero hay lugares para satisfacer esas necesidades, ¿po? Y no lo digo por mí, ¿ah? Lo digo por lo que me has contado. Yo a la tati nunca la toqué mientras estuve embarazada. Jamás. Igual fome. Y bueno, hay que pensar en el cabrón chico. Si mal que mal le dijo uno. Nada que ver a andar haciéndole encima. ¿Te gustó?